La Roca, Canta San Luis y Vuestra Voz, Música La Roca, Canta San Luis y Vuestra Voz La Roca, Canta San Luis y Vuestra Voz La Roca, Canta San Luis y Vuestra Voz y las hermosas noches, y las hermosas noches, y las hermosas noches. ¡Gracias! 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 La posición afectante de la goma por lo que diga Pablo Santiago Peso. A ver, Gandhi, ¿qué es eso? Santiago Peso. Muy bien. ¿Qué pasa? Vamos. ¿Tiene razón? Sí, gracias. Adiós. ¿Puedes hacerle un poquito de la presencia también? ¿Tienes un poquito? Sí, perfecto. ¿Puedes hacerle un poquito? ¿Puedes hacerle un poquito? ¿Puedes hacerle un poquito? ¿Puedes hacerle un poquito de la presencia? ¿Puedes hacerle un poquito? Pero, principalmente, porque es el futuro, pero es el que saca de su vida. Es el que se va a dar las estrategias, sin cuidar, sin cuidar, sin cuidar, sin cuidar, sin cuidar. Y las emociones también. Un poquito. Bueno, la discusión del camino abasto, ahí sacó el martel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver qué dice el campo. Bueno, en primera, un saludo a Gabriel. Sí. Bueno. Bueno, un saludo a Gabriel. No, un saludo a Gabriel. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? muy bien cambio, me gustó lo que hiciste acá en la, hubo una examinación pequeñita, muy pequeñita, pero me gustó lo que fue la interpretación, y mejoró un poco de peso, pero especialmente con la ansiedad y pasa todo, así que, bien, bien, muchas gracias muy bien, entonces, en el entacho, ¿qué dirá Goqui Rodríguez aquí en la dió, approved? ¿Gogo este tema para tratar? si, si ¿Cuál fue su favor? no se siquiera estaba ahí, hubo una canción, no hace tiempo, o sea, quizás no ha pasado, pero hubo una explicación, y no hay afilicado ¿Si? ¿Mi llama? ¿Y tu sé? El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, todo el día de hoy, el día de hoy. Me parece bien, pero yo noto que no es lo que nos va a pasar. Quizás. ¿Por qué? Creo que en la pista nos pasa como vos. Bueno, me canto. A mí me gustó por vos en esta situación. Sí, en el primer subidito, hemos terminado de apellizarse la voz ante la situación. Un poquito, un poquito, un periodo, pero te demostrar que, por todo, en la otra primera, lo tenés hablado porque no hubiera sido eso, un desprecio, tal vez, de sonido o de las medias propias de la situación. Pero me gustó por vos en esta situación, me gustó por vos en esta situación, me gustó por vos en esta situación. Y también, en este sentido de confusión, me gustaría quitarle a hablar otro ingenio, porque me vio como muy atado a Alcalde de Montañeda, en este caso. O sea, muy parecido a lo mismo. Bueno, muy bien, gracias a él. Muchas gracias a él. También salió a tu mismo. Gracias a él. Gracias a él. Gracias a él. Muy bien. Buenos días. Te vayamos. Aguante la toma. Al esofía. Vamos, Santi. Vamos. Tivertos. SIGLA